Comenzamos este super domingo noticioso, la verdad, con nuestra mirada puesta en los resultados de la segunda vuelta electoral en Brasil y con el Palacio de la Moneda también, donde esta noche y en cadena nacional el presidente Sebastián Piguera dio a conocer su reforma para subir las pensiones bajas de los chilenos. Nos vamos ahora rápidamente a Río de Janeiro, a Barra de Tiyuca, para comenzar en ese lugar conversando con José Luis Repening. Está él afuera, en este momento en vivo, de la casa del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó hoy con comodidad la segunda vuelta electoral. Muy buenas noches, José Luis. Te saludamos allá en Río de Janeiro. Muy buenas noches, Catalina. Si no te escucho, porque acá hay un verdadero carnaval. Estamos en la avenida Lucio Costa, en Barra de Tiyuca, donde vive precisamente Jair Bolsonaro y que es una especie de santuario de peregrinación. Les paso a mostrar un poquito el entusiasmo y la cantidad de gente que hay hacia el fondo de la calle. Son miles de personas a las que han llegado. 55,15% para Jair Bolsonaro, 44,85% para Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. Este ex capitán de ejército, también diputado desde 1991 con un discurso ultraconservador, que sorpresivamente en pocos meses dio vuelta una elección que estaba hecha prácticamente con la llegada de Lula nuevamente a Planalto. La verdad es que todo se dio vuelta por la sentencia del tribunal que lo condenó a 12 años y finalmente Jair Bolsonaro se alzó con una victoria que hace pocos meses parecía impensada. Con un discurso cargado de críticas hacia la corrupción, a la seguridad del país, al estancamiento en la economía, evidentemente logró entonces el objetivo de alzarse con la presidencia. Yo los quiero invitar a ver lo que fue la votación de los candidatos y cómo también los brasileños vivieron este día electoral acá en Río de Janeiro. Este era el ambiente en la villa militar a la espera de que el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro apareciera para emitir su sufragio. Sus partidarios no escatimaron en usar vestimenta con referencia al candidato o al número 17 que lo representa en la papeleta electoral. Todos bajo el lema Brasil primero, al estilo America First de Donald Trump. Bajo fuertes medidas de seguridad se encuentra la escuela Rosa da Fonseca, lugar de votación de Jair Bolsonaro. Se espera que haga aparición a eso de las 9 y media de esta mañana. En todo caso, ya son cientos los brasileños que se han acercado a los locales de votación de esta zona para emitir su voto acá en Río de Janeiro. Los votantes que ingresaron a este local antes de que el candidato debieron pasar por un control de seguridad en la puerta del recinto, incluyendo detector de metales. Poco antes de las 9 de la mañana, abandonó su residencia en Barra de Tiyuca, la que se ha transformado en su búnker y en medio de un fuerte contingente de seguridad al mando de la Policía Federal y la Policía Militar. De hecho, ingresó por una puerta lateral. Al terminar, decidió dejar el lugar saludando a sus adherentes, provocando la locura de los medios de comunicación de todo el mundo. Esta es la caótica salida de Jair Bolsonaro, saludado por sus adherentes y el interés de la prensa. En este vehículo se retira el favorito para los comicios de hoy en Brasil. Muy feliz, muy feliz, porque a partir de hoy nuestro país será un país diferente. ¿Con Jair Bolsonaro? Bolsonaro, 100% Bolsonaro. El hombre que va a hacer la mudanza es de derecha, es de familia. Y el pueblo brasileño dio la respuesta en el primer turno y ahora reafirmó en el segundo turno. En Moema, en la zona sur de Sao Paulo, ya a las 10 de la mañana fue el turno del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Con menos escándalo y bastante sereno, el delfín de Lula da Silva fue saludado por adherentes a su llegada y votó acompañado de su señora. A diferencia de su oponente, se acercó a la prensa y emitió un mensaje. El país está en una encrucijada. En un proyecto de nación que nosotros presentamos, él ganó las cosas en la última semana. Pero la nación está en riesgo, la democracia está en riesgo y las libertades individuales están en riesgo. Jornada electoral muy polarizada en una de las democracias más pobladas del mundo y cuyo futuro comenzará un nuevo camino en enero de 2019. Bueno, después del atentado que sufrió Jair Bolsonaro, ha pasado el último mes y medio básicamente encerrado en lo que ella es, su búnker acá en Barra de Atiyuca, su casa, donde a través de las redes sociales se ha manifestado, ha conversado, ha entrevistado, ha recibido visitas y ha guardado el mismo arbetismo. Es realmente increíble el operativo de la policía militar que está en torno a él para cualquier tipo de traslado y también vigilando su residencia. Se instaló una pantalla gigante donde los adherentes que ustedes ven pudieron escuchar de sus palabras parte de lo que él calificó como el término de la esperanza y el comienzo de una nueva historia para Brasil. Escuchemos lo que dijo Jair Bolsonaro. Con esta misma convicción que afirmo, ofreceremos a ustedes un gobierno decente que trabajará verdaderamente para todos los brasileños. Somos un gran país y ahora vamos juntos a transformar este país en una gran nación, una nación libre, democrática y próspera. Brasil arriba de todos, Dios arriba de todos. ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! Ahí estaba entonces Jair Bolsonaro, un parte de esta locución que se publicó a través de Facebook Live y también ahora está en YouTube. Duró 7 minutos 30 segundos y dejó en claro cuál va a ser su disposición para asumir al gobierno el próximo año. En enero del año 2019 se produce el cambio de mando. Contarles que también hubo reacciones en el mundo entero. La prensa obviamente está llevando esto como una gran noticia, una tendencia mundial. El Trump brasilero, The Brazilian Trump, han publicado algunos medios como el gran ganador en el gigante sudamericano. También, por cierto, las felicitaciones van a llegar desde Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció que va a llamar a Jair Bolsonaro para felicitarlo y también extenderle una invitación a nuestro país. Escuchemos al presidente. Bueno, ahí estaban entonces las palabras del presidente. Yo lo dejo con la celebración y les cuento que evidentemente esta persona es, me refiero a Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, es todo un personaje y por supuesto que también será todo un misterio que tendremos que descubrir sobre todo lo que haga en política internacional. Y internacional, claro, porque los brasileños también votan en el extranjero, quienes por supuesto en nuestro país llegaron hasta su consulado para poder sustragar. Veamos lo que sucedió en Chile. En todo el mundo son más de 500 mil brasileños habilitados para votar fuera de sus fronteras. Extrema importancia. Yo tenía un viaje, dejé de ir, un compromiso importante porque tenía que votar. Sea para un lado o para otro, yo creo que uno tiene que hacer y ejercer su poder de voto. Una fuerte conciencia cívica que los hizo visitar desde temprano las urnas. En nuestro país hay 2.680 ciudadanos brasileños habilitados para emitir sufragio. El proceso de inscripción se cierra cinco meses antes de cada elección. En la primera vuelta de los 2.680, 1.491 votaron. Entonces es una asistencia del 56%. En primera vuelta las preferencias dejaron a Jair Bolsonaro con el primer lugar, seguido de Ciro Gómez y recién en el tercer puesto el petista Fernando Haddad. Lo que se ve es una activa participación de la ciudadanía reclamando en contra de la corrupción, reclamando en contra de la situación económica en Brasil. Cada uno de los que votó espera un Brasil mejor. Asumen que el apoyo a Bolsonaro es más un reclamo generalizado para terminar con las dos décadas de corrupción bajo el liderazgo del PT. La gente se cansó más. Hay problemas, el candidato elegido por mí. Ha tenido algunas frases que son para el olvido, pero es mucho mejor que la otra. Apoyo que también salió desde Chile para el ultraderechista. Giro de timón en la política brasileña que da inicio a un nuevo escenario sudamericano con Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil. Capitán de ejército, también diputado, con un fuerte electorado de los militares. Río de Janeiro tiene una particularidad, que es básicamente una ciudad donde se concentra gran parte de las fuerzas armadas brasileñas. Y es por eso que en la última elección de diputados obtuvo la mayor votación. gran apoyo también del mundo evangélico, de los conservadores y de las derechas. El 55% podría explicarse de muchas maneras, porque también tiene que haber avanzado hacia el centro político. De eso no cabe ninguna duda. Capitalizando el voto antipetista, básicamente. Es que está cansado de la corrupción, de la que fue objeto muchísimas investigaciones y el caso Lavallato, emblemático, ¿no? Acá en el Brasil, el partido...